Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance hasta que la plata nos separe. Veremos que llaman a Alejandra y le dicen que Luciano le pidió a Lorenzo que le descontara 200 millones de la casa. Alejandra toma esto con mucha sorpresa. También veremos que Vicky le dice a Jaime que tiene 16 semanas de embarazo, que si él le quiere contar a Rafael, que ella no, pero que de pronto la niña sí, de pronto sea Milena. Veremos que Alejandra se enoja mucho y le dice a su tía que a Luciano no le dan a quedar más ganas de volverse a meter con ella en su vida. Va y lo busca al apartamento y Luciano le empieza a gritar que quien fue el que la tiró por el precipicio, echándole la culpa de todo lo que está pasando a Méndez. También Jaime le confesará a Milena de que a él le gusta Vicky. Ella le dice que vio, que ella sabía que ellos tenían su cuento. Y Milena le cuenta a Méndez de que Vicky tiene 16 semanas de embarazo. Méndez al parecer descubrirá a Vicky y a Jaime juntos en la carnicería. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias.